El proyecto de presupuesto correspondiente al año 2023 será conocido hoy en la Cámara de Diputados luego de ser sometido a estudio por algunas comisiones especiales. Algunos legisladores de partidos de oposición plantearon algunas objeciones, como es el caso del diputado peledeísta, Gadi Corporán, en lo referente a los ayuntamientos. En este caso se daría rienda suelta para que ustedes se defendieran por el país a que los alcaldes de manera institucional puedan manejar los fondos de los ayuntamientos. Y eso es preocupante porque todos sabemos que hay una debilidad institucional en los cabildos. Mientras, Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo cuestionó la reducción de partidas presupuestarias para algunas instituciones importantes, como es el caso del Ministerio de Agricultura. Los economistas dicen que en el próximo año habrá hambruna o que habrá una economía en República Dominicana el presupuesto de agricultura se está rebajando de 17 mil millones de pesos. Sin embargo, el legislador oficialista Luis Gómez consideró que se debe aprobar el presupuesto tal como ha sido concebido. Nosotros esperamos que los peledeístas, los fuercistas y todos los partidos puedan colaborar y aprobar el presupuesto y entregarles herramientas al pueblo dominicano. Para el año 2023, el presupuesto ascenderá aproximadamente a 1 billón 200 mil pesos, poco más de 200 mil millones con relación al presupuesto del presente año. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.